Hernando Steven Restrepo, alias Boro, presunto jefe de sicarios del Frente Occidental del Clan del Golfo, fue capturado en el casco urbano de Ituango a pocas horas de la vereda quebrada del medio, donde a comienzos de junio habría dado la orden, según la policía, de asesinar a tres personas. El triple homicidio por el cual fue capturado este hombre, quien ya fue puesto a disposición de la justicia, se registró días después de que actores armados intimidaran a los excombatientes que permanecen en el ETCR de Santa Lucía, pidiéndoles que abandonaran el lugar. Los operativos en la zona se mantienen. Laverapueltas 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 Gracias.